Estamos bien, hicimos dos días de entrenamiento intenso con los 23 que están ahora para este partido, más estuvimos trabajando en los pladares los 15 días anteriores a este lunes y bien, bien, se trabajó bien, los chicos están con ganas, esperemos hacer un buen partido el sábado. ¿Cómo lo planifican al partido del sábado? No, 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 tratamos de, esta semana nos enfocamos mucho más en nuestro juego que por ahí en lo que va a ser Inglaterra, hicimos hincapié en la defensa, en el ataque, en la obtención y bueno, vamos a tratar de imponer nuestro juego y de jugar un rugby dinámico que sea efectivo. ¿Se tratan de buscar otras características nuevas en el seleccionado de juego? No, el rugby es un deporte que está en progreso continuo y tratamos de adaptarnos a las reglas que van cambiando y de provocar un juego que se adapte a lo que es el rugby internacional hoy en día. Yo pienso que los cambios que se van produciendo en nuestro sistema de juego son en función de los cambios que se producen, digamos, a nivel internacional, a nivel mundial. Físicamente, y teniendo en cuenta que hay que nivelar, tal vez, el plus que tiene Inglaterra, ¿va a ser clave el tema de la defensa, del tackle de los Pumas para el sábado? Va a ser clave todo, va a ser clave el ataque, va a ser clave la defensa. Físicamente yo pienso que nuestros jugadores están bien preparados, me parece que es un aspecto que el rugby argentino progresó mucho, ya sea en los seleccionados juveniles, en los Pampas cuando van, los Pumitas, que quedó demostrado hoy en día con el gran partido que hicieron contra Escocia, o mismo los Pumas en el Cuatro Naciones del año pasado. No es un... pienso que hoy por hoy dejamos de dar ventajas a ese nivel y tratamos de jugar de igual, tanto en ataque como en defensa. Yo pienso que la parte física no va a ser... va a ser duro, seguro, pero va a ser duro, como son todos los partidos que se juegan a este nivel.